revelan cómo se repartió la herencia de flor silvestre a dos meses de su partida física la hermana de pepe aguilar conocida como marcela rubiales reveló entonces cómo se repartió la herencia de doña flor silvestre ahora que ya está descansando en paz será entonces que se viene una disputa entre familia era la pregunta que muchas personas se hacían con relación a cuando ya pasara el tiempo de la despedida de doña flor y que comenzaran a repartirse pues sus herencias luego de la triste noticia que obviamente afectó muchísimo a la familia aguilar y sobre todo a su nieta ángela aguilar quien era muy querida para doña flor y que ella también era muy allegada a su abuela aunque aún es una pérdida que ellos siguen sobrellevando que siguen soportando que están aprendiendo a vivir un día a la vez en estos momentos que suelen ser muy difíciles porque prácticamente estamos hablando de que es algo que es muy reciente fue el momento entonces de que se diera a conocer qué va a pasar con los bienes que tenía entonces la cantante y actriz que había dejado entonces para sus hijos cómo va a ser esta repartición de esa desherencia de tantos años de vida de tantos años de trabajo para su familia de acuerdo entonces a esta información que se reveló en una entrevista que le hicieron especialmente a la hermana de pepe aguilar pues ella comenzó a hablar sobre este tema de la herencia para el programa sale el sol allí fue donde ella pues hizo una pausa en toda esta vivencia que ellos están atravesando con relación al duelo que vive la familia aguilar y reveló entonces que también el cantante se siente todavía muy triste por la partida de su madre esto en relación a pepe aguilar sin embargo también su hermana dijo que había sido el tanatólogo el que el tanatólogo de la familia el que se había encargado de pues ayudarlos a superar la pérdida de su madre pues ayudarlos a superar toda esta situación que habían vivido ellos como familia y dar un paso a la vez un día a la vez con respecto entonces a esta herencia que muchas personas estaban esperando que se hablara al respecto pues la herencia de flor silvestre esta hermana de pepe aguilar comentó que ella había repartido la herencia en vida esto dejando entonces a un lado las especulaciones con relación a esta herencia de flor silvestre pues señalaba entonces que ella había hecho un testamento en vida y había repartido todos sus bienes y todas sus cosas materiales a todos sus hijos de la forma que ella consideraba que le correspondía a cada uno además de eso también señaló que había repartido sus joyas y que esto había sido entre ella y su hermana y que le había dado a cada una incluso un anillo y ciertas cosas en particular que quería que cada una de ellas tuviese sin embargo pues así como señalaba esta información también acotaba que todo sigue dentro del cuarto de doña flor silvestre que ellos no se han dedicado a revisar absolutamente nada todavía están pasando su momento están pasando su duelo no se han encargado de entrar entonces en esa habitación y ver lo que finalmente le tocaría a cada uno también le preguntaron a quién le quedaría este rancho en el conocido rancho el soyate quien iba a ser el encargado de quedarse con esa herencia de flor por lo que ella pues aprovechó de responder que ese rancho si se lo quedaría su hermano pepe y su otro hermano toño quienes habían sido los encargados de mantener durante todo este tiempo el cariño y el trabajo y sacar adelante pues todos los cuidados que necesitaba ese rancho para pues mantenerse siempre en pie mantenerse siempre ordenado y era un rancho en el que ellos trabajaban para siempre sacar lo mejor de la familia entonces ellos son los encargados de mantener ese ícono de la familia aguilar y aunque también hicieron referencia a si podía existir quizás una disputa disputa pues le preguntaron allí en el programa si podía existir una disputa entre hermanos por esta forma en que se había repartido quizás la herencia de doña flor pues ella aseguraba que esto no iba a suceder así que todo estaba muy claro que pues como ella misma lo dijo se había repartido incluso en vida de flor silvestre y que realmente el mayor regalo la mayor herencia que ella le pudo dejar a sus hijos fue el amor el amor que les dejó es para ellos lo más valioso y que por eso asume que no va a existir ningún tipo de disputa entre ellos nosotros decía ella no entramos mucho a eso nos dejó su amor y su ropa y sus abrigos y brillantes y eso pero más que nada el hecho de poder haber compartido con ella juntos tantos momentos era lo más valioso que nos dejó pues era parte de lo que ella decía en dicha entrevista y también incluso aseguran que a su nieta que había sido tan pegada con ella pues también le dio el gran regalo de tener una voz prodigiosa como la que ella tenía para seguir cantando al amor y a la música como nos ha regalado en todas sus presentaciones recuerden entonces que quiero saber qué opinan ustedes al respecto así que déjenme sus comentarios y recuerden que si nos están viendo a través de facebook pueden seguirnos acá arriba y si nos ven a través de youtube ya saben qué hacer suscribirse a nuestro canal darle like a este vídeo y compartirlo para que más personas se mantengan siempre al día junto a nosotros aquí en famosos al día